El CTI capturó a una abuela que era la encargada de cocinar y de mezclar sustancias como tusi, cocaína y fentanilo. Según las autoridades, la mujer de 73 años cocinaba en su casa los alcaloides que luego eran distribuidos en colegios y en universidades, Héctor Rojas. ¿Cómo lo hacía y cómo lograron capturarlos? Alejandra, mire, pues fue un año de investigaciones, seguimientos, interceptaciones también de agentes infiltrados del CTI que evidenciaron que esta abuela era la líder de esta organización criminal. ¿Cómo lograron desmantelarla y evidenciar todas las pruebas y cómo cocinaba estas sustancias? Vean el informe. Estas gomitas ofrecidas a través de las redes sociales no son lo que parecen. Son altamente adictivas y muy peligrosas, ya que contienen fentanilo y tusi, drogas letales que han dejado varios muertos en el mundo. Esta mujer, una abuela, es la clave de la organización delincuencial. El operativo por parte del CTI Bogotá comenzó en esta discoteca en el barrio Restrepo, en el sur de la ciudad. Allí, luego de varias requisas al lugar, encontraron un arma, munición, dinero en efectivo y varias sustancias que al realizar los análisis comprobaron que se trataba de tusi y cocaína. Un hombre fue capturado en ese lugar. El siguiente operativo se realizó en la casa de este hombre, quien al momento de ser capturado, manifestó no saber nada de lo que lo acusaban. Sin embargo, los investigadores tenían seguimientos como estos, donde vendían las sustancias cerca a los colegios y universidades de la ciudad. La operación Olimpo continuó en la localidad de Rafael Uribe Uribe, donde estaba la líder y quien era la encargada de cocinar en su propia vivienda los estupefacientes. Se encontraron dos frascos de ketamina en su habitación. Se trata de alias la abuela, esta mujer de 73 años que viste pijama rosada y quien era la encargada de cocinar y mezclar, tusi, bí o tusi, lcd, éxtasis, cocaína, marihuana, bazuco y otras sustancias. Así quedó evidenciado en una de las interceptaciones telefónicas. Hola abuelita. ¿Qué más, papá? ¿Qué es la abuela ya de YouTube? ¿Sí? Aquí, aquí trabajando, ganándome la comida. Ah, bueno. ¿Abo, te falta harto? No, no mucho. ¿Cuántos es el pelado de una vez? ¿Cuántos tengo? A ver, como no venta. Sí, pues que el pelado de aquí para allá tú terminas de empacar, ¿sí? Sí, 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 sí. Yo le digo que vaya, chao. En otra interceptación, la abuela le informa a Esteban que el pedido de tusi, de las bolsas rosadas, ya está listo para la venta. No, bueno, Javi, la pregunta, ¿cuánto salió de ese? El paquete de tusi, salió en 35. ¿35? Sí. Tras varios meses de seguimientos, interceptaciones e investigaciones, los cuatro capturados fueron enviados a la cárcel, pese a no haber aceptado los cargos imputados por la Fiscalía. Y los acompaña justamente la directora seccional de la Fiscalía de Bogotá. Directora, ¿qué delitos le imputaron que no fueron aceptados y cómo lograban distribuir las sustancias en la ciudad? Los delitos que se le imputaron a estas personas fueron tráfico, fabricación y porte de estupefacientes en concurso con concierto para delinquir. Ninguna de las cinco personas aceptaron los cargos y fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural, es decir, quedaron privados de la libertad en centro carcelario. Estas personas empacaban las sustancias en gomas, pero además también creaban sus propias gomas para ser distribuidas en colegios y universidades. Así es Héctor, los allanamientos realizados en las viviendas y en diferentes establecimientos de comercio como bares, dejaron ver que la droga era elaborada en las cocinas de las residencias de estas personas que fueron capturadas y asimismo distribuidas en empaques llamativos de dulces o de gomas en diferentes bares del Restrepo en la ciudad de Bogotá. Además con una mezcla letal, fentanilo, tusi, sumado a otras sustancias como cocaína, pero la encargada de cocinar esto era una mujer de 73 años, la abuela. La abuela es una de las integrantes de esta organización delincuencial, presuntamente era la encargada no solo de la elaboración, sino de la comercialización. Una persona de 73 años que se gana fácilmente la confianza de menores de edad, jóvenes y niños y así se le facilitaba la distribución. Además el empaque de esta droga sintética pues hace que sea muy llamativa para los menores de edad. Directora, muchísimas gracias, pues estas personas ya están hoy en centro carcelario, distribuían estos estupefacientes en cinco localidades de Bogotá y en el municipio de Chía.